En Nuevo México, la policía de Albuquerque está investigando al menos cuatro tiroteos recientes en los hogares y una oficina de dos comisionados del condado de Bernalillo y dos senadores estatales. Nos conectamos de inmediato con Claudia Ramos para que nos dé la última información con respecto a estos casos. Claudia, cuéntanos lo último. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Y esta serie de tiroteos se ha registrado en este último mes. En uno de los casos, un funcionario recibió hasta 12 impactos de bala en su residencia. Por fortuna, ninguno de ellos resultó herido. Las autoridades continúan investigando estos hechos. Desconocen por ahora los motivos, pero algo que es ciertamente un hecho es que todos ellos han sido líderes demócratas. La policía de Albuquerque, Nuevo México, investiga cuatro tiroteos que sucedieron en casas y oficinas de funcionarios electos. El primer tiroteo se registró el 4 de diciembre en la residencia de la comisionada del condado Bernalillo, Adrián Barboa. Su casa recibió ocho impactos de bala. El segundo tiroteo de 12 tiros fue en la casa de la comisionada Debbie O'Malley el 11 de diciembre. La tercera balacera fue en la vivienda de la senadora Linda López el 3 de enero. La senadora demócrata dijo que contó hasta ocho impactos de bala y que ella y sus dos hijos se despertaron pensando que eran fuegos artificiales. Y el cuarto tiroteo se registró ayer jueves por la mañana en las oficinas de trabajo del senador Mo Maestas. Este no se encontraba en el inmueble al momento de este incidente. Las autoridades siguen investigando si estos tiroteos están conectados, pero ahora también acaban de confirmar que están investigando un quinto tiroteo. Este habría sucedido el 10 de diciembre en la ex sede de campaña de la ahora fiscal general del estado Raúl Torres. Nuevamente se desconocen los motivos, pero ciertamente todos estos funcionarios se sienten con mucha incertidumbre. Estaremos al pendiente de esta situación por ahora. Yo regreso con ustedes allá al estudio.